Claudia López fue deportada de Venezuela, aseguró que la sacaron arbitrariamente y bajo amenazas. La alcaldesa de Bogotá expresó su solidaridad con el candidato presidencial venezolano Edmundo González, que se enfrentará al dictador Nicolás Maduro el 28 de julio en la contienda electoral. Así como pasó con la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue deportada de Venezuela. La funcionaria informó lo sucedido a través de sus redes sociales, mostrando cómo salía de un avión y asegurando a los pasajeros que el país será libre. Pues el 28 de julio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en las que compiten el dictador Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González. Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad y derrotar el régimen dictatorial de Maduro. No se rindan hermanos venezolanos, estamos con ustedes, sus familias, sus hijos. Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas, pero la campaña libertadora de Venezuela no la pueden deportar. Adelante, detalló la ex alcaldesa NX. En un video que grabó mientras salía del avión, dijo a los demás ocupantes que el país va a volver a ser libre e inmediatamente los pasajeros aplaudieron, celebraron sus palabras y expresaron su acuerdo diciendo, amén. Así estarán de acudillado, que nos sacan deportados. Este régimen se va a acabar el domingo, aseveró. Asimismo, NX dio a conocer su solidaridad con el candidato Edmundo González y con la líder opositora María Corina Machado. Por su parte, Angélica Lozano denunció que sus derechos fueron violados por el régimen venezolano, ya que no se le brindó información referente a los motivos por los cuales fue expulsada del país. Nunca habría vivido eso. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas, en Maiketía. Expulsaron a dos mujeres ecuatorianas, a otros dos jóvenes colombianos. No nos dieron ninguna información. No nos permitieron llamar a la embajada. No nos amenazaron. Que si llegábamos a hacer una llamada, nos quitaban el celular, aseguró la conglésis del X. La ahora presidenta de la Comisión Cuarta del Senado informó que tuvo que abordar un vuelo de regreso a Colombia, por el cual no pagó, puesto que le impidieron la entrada al país. Entonces, al igual que López mostró su opinión con la oposición venezolana, indicando que espera que las elecciones del 28 de junio sean favorables para Edmundo González. En otra publicación informó que las senadoras del Pacto Histórico Clara López Obregón y Gloria Paspán viajaban en el mismo avión del Cuerpo Esacada, pero a ellas se las dejaron entrar al país. El criterio para importarme es que no soy afín al régimen de Nicolás Maduro, señor canciller Luis Gilberto Murillo. Es normal que sin una sola palabra, información, impidiéndonos llamar a la embajada colombiana nos deporten, cuestionó. La ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucia Ramírez tampoco pudo viajar a Venezuela porque tuvo que bajarse el avión que abordó en Panamá para llegar a Caracas. En su cuenta X indicó que, junto con otras personas, decidieron atender el requerimiento de salir del transporte aéreo para que los demás viajeros no se vieran afectados. La funcionalidad buscaba acompañar las elecciones presidenciales, pero no como observador testigos, sino en calidad de invitada. A pesar de la tristeza de no poder cumplir con nuestro propósito de llegar hoy a Caracas, decidimos bajarnos de manera responsable para no afectar a la tripulación de Tres Vuelves ni a la empresa aérea, señaló la ex vicepresidenta en la red social. Esto también afectó a otros líderes latinoamericanos que quisieron llegar al país para estar presente en las elecciones, lo que causó indignación en políticos colombianos que advirtieron que el dictador Nicolás Maduro no quiere que haya testigos en el proceso. Ningún criminal quiere testigos de su crimen, el pecado a cobarde, y el despote atiembla ante la posibilidad de que unos cuantos observadores internacionales sean testigos del atropello que planea cometer para impedir el triunfo de la democracia. Que Dios cuide a Venezuela, aseveró la expresidenta de Colombia Andrés Castanay.